Bien, y para tener una evaluación de esta media jornada, estamos justamente con el viceministro de régimen interior, Javier Iza. Por favor, si quisiéramos saber, ¿cómo se ha llevado adelante esta media jornada? Bueno, esta media jornada electoral ha sido muy tranquila. Se han detectado pequeños incidentes a nivel nacional, pero nada de gravedad. Lo más relevante en esta media jornada es que se han detectado ocho ámforas que habían sido extraviadas en el Departamento de La Paz. Estas ya han sido halladas. En una primera información se dijo que estas ámforas ya estuvieran marcadas, pero después de verificado el hecho, se vio que esas papeletas no estaban marcadas y han sido remitidas de nuevo a poder del órgano electoral. Gracias, viceministro, por esta evaluación corta. Nos vamos con Rodolfo Orellana.